El festival, se van a bailar, se van a gozar en la tarde, con el sabor de la poderosa chanchona 503 señores, saludos a Nelson Sanzana DJ con nosotros de la compañía, saludos cordiales también a nuestros amigos, Roberto Moraga, el terror del Anglipar, y iniciamos señores, poniéndolo en las pilas de calzería, bien lo que dice. El festival, se van a bailar, se van a bailar. El festival, se van a bailar, se van a bailar. El festival, se van a bailar, se van a bailar. El festival, 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 se van a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!